¡Muy buenas chavales! Hace nada estábamos hablando del vídeo de Antonio David Flores en contra de Kiko Hernández y éste ya ha respondido a través de las redes sociales, en Instagram en concreto, diciendo panochadas, hablando de un vídeo que se ve donde está Rocío Carrasco feliz con los compañeros de la fábrica de la tele y él pone En este vídeo se explica todo, qué suerte conocerte y entender contigo el sufrimiento de una madre que vivió según su relato violencia vicaria por el innombrable innombrable somos afortunados de que ya no formes parte de nuestras vidas ni de nuestra profesión quiero decir que vaya, para nada, para nada que Antonio David Flores ha dejado la profesión y para nada está lejos de vuestras vidas, yo creo que tarde o temprano Antonio David volverá simplemente que ahora la plataforma que tiene es YouTube, que es una plataforma audiovisual como una televisión, o sea, para nada ha dejado la profesión, el que puede que lo dejes eres tú Kiko porque Salame está muy en peligro. Pero lo gordo llega ahora porque él pone cuando puedas explícale a la que pegó a su madre la infancia tan fastidiada que le ha regalado para el resto de su vida. Si tienes vergüenza, hay que decir que la palabra fastidiada se la he puesto yo porque él pone un calificativo muy feo que no puedo ni decir. Me parece increíble que este tío dé lecciones de moral. Un señor que vive como vive de la manera en la que vive y que tiene condenas encima por hacer daño a famosos con sus palabras. Me parece increíble, increíble. Comentad, opinad, dale like al vídeo, Antonio David, no sé por qué me da a mí que va a responder también a Kiko porque esto es muy grave, me parece muy grave. Y encima lo triste es que hay gente aplaudiendo esto en comentarios. Eso sí que es triste. Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!